A la una y a la dos A la una y a la dos Lo quemaron Lo quemaron Lo quemaron A tu mano lo quemaron El otro día me invitaron Se formó una rumbisima El DJ puso la música durísima Había una negra que tenía una energísima Y no me aguanto las ganas de bailar Y le metes durísimo Le metes riquísimo Le metes esperísimo Y no me aguanto las ganas de bailar Y le metes durísimo Le metes riquísimo Le metes esperísimo Y no me aguanto las ganas de bailar Le metes a la una La una y a la dos La una y a la dos Esta demo de tic-zac Pa' que tú haces gamos 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 tic-zac La pete y tu ley La una y a la dos 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 Un trago de curao' Dicando que me tomo' Arroja tollao' Todito me lo como' Hoy en el pacífico Sabes cómo somos Y aunque no haya plata Ni lo menciono' Y le metes durísimo Durísimo Le metes riquísimo Riquísimo Le metes ferísimo Riquísimo Y no me aguanto las ganas de bailar Y le metes durísimo Durísimo Le metes riquísimo Riquísimo Le metes ferísimo Riquísimo Y no me aguanto las ganas de bailar ¿Qué te pasa? A la una A la dos 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 Lo que malo, lo que malo, lo que malo, pa' tu mago lo que malo Y le mete durísimo, le mete riquísimo, le mete esperísimo, esperísimo Y no me aguanto las ganas de bailar Esto es el rimo del tic-toc, toque, 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 toque No COVID, Mr. COVID, Dandy Producciones La Tola Nariño no está copiando código Put your fortune on Que tu mago se acabó, a la una y a la dos Que tu mago se acabó, a la una y a la dos